Román, aparece el Massinger, larga la pelota, buscando a Blas, va a saltar a Blas, primero en el Pumba, para quitarla Marco, deja de hablar, Blas, el Pumba, Marco, buena pelota, Barri, Barri, el centro, GOOOOOOOL! ¡GOL! 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 ¡Larraja! ¡Sigamos así! Balboa Patrocinador de la Selección Nacional de Fútbol Cuando maneje los nombres Aparece el matador Aparece Tejada 2-0 Mister Que arde Que final Ahí está el gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Aparece el superlatón! ¡Aparece Blas! ¡El pase milimétrico de Ruso! ¡La Caldera está ya!